No obstante de ser los creadores de centros urbanos, a los albañiles no se les ha reconocido su esfuerzo y al contrario, enfrentan serios problemas que van desde la falta de empleo hasta la posibilidad de llevar una vida en soledad alejados de su familia que muchas veces se convierte en problemas de adicción o incluso suicidio. Tras colocar una ofrenda a florar a aquellos albañiles caídos, el representante del sindicato de obreros y empleados de la construcción manifestó que hace falta mucho por hacer por los alarifes. Bueno, mira, lamentablemente la falta de preparación en el sentido de evitar los problemas de adicciones, hablando de alcoholismo, provoca en el sector de los trabajadores la pérdida de ingresos, la pérdida de empleos y también a veces la vida. Y por supuesto que es lamentable que en un sector tan castigado como los obreros de la construcción, todavía el gobierno federal, estatal y municipal no tengan un plan que pueda atender estas deficiencias. Otro de los problemas es la educación y la salud mental que no tienen, lo que implica un problema social y carga para las autoridades. El tema de la educación en los trabajadores de la construcción es también terrible. Tenemos de cada 10 albañiles, dos saben inscribir, ocho no. El tema de la decepción familiar también es tremenda. La depresión, hay mucha soledad. El 90% de los trabajadores vive solo en Cancún, en el estado. Vienen de pueblos y el aumento de homicidios porque la soledad también pega fuerte. Es un tema también psicológico. Y creemos que si hace falta por parte de la autoridad poner orden en ese sentido, entrar, atenderlo, que ha estado descuidado durante muchos años porque la autoridad no ha cumplido con su función constitucional. Así es que el sector de los albañiles es el más castigado y aunque hay la devoción por la Santa Cruz cada 3 de mayo, lo cierto es que no se les hace el milagro de tener aún mejores condiciones. Irónicamente así es, los mismos trabajadores que construyen estos hoteles importantes y desarrollos importantes en Quintana Roo y en el mundo entero son los últimos que son atendidos en materia de vivienda, por ejemplo. Y a pesar de que Quintana Roo es primer lugar en construcción de viviendas, los trabajadores de la construcción son los últimos considerados ahí para que tengan un crédito Infonavit o un crédito de cualquier tipo, hipotecario, porque lamentablemente la ley establece que debe tener por lo menos un año trabajando para un patrón. Y todos sabemos que en la construcción las obras duran seis meses máximo, nueve meses máximo, y ningún obrero podrá cumplir jamás con la ley de Seguro Social. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.